Irracional Absurdo Ilógico Lo sé Transparente Fascinante Seductor Lo sé Un aura salvaje, mágica, temerosa, una fuerza vehemente, animal, anormal, que saliva mi boca, Se transforma a sedia araña. Sous-titrage Mi sed Y duele Porque ya es Perfecta Pero se Transforma Y duele Un aura salvaje Mágica Temerosa Una fuerza vehemente animal anormal Que saliva mi boca se transforma a sedia Araña Araña Persuadirla Me acompaña Y razones sabias Lo sé Puedo manejarlo Mas no sé Si quisiera Puedo manejarlo Puedo manejarlo Mágica Y Mágica Gracias.